Ya, pero es que yo por eso lo insisto, porque es que el juez lo que les dice en su auto es que se grabe el lugar de detención y condiciones del mismo, el lugar entero, no solo un acceso, y por otro lado dice que se graben de cada uno de los detenidos, de todo el tiempo que se tranezcan estos en esta situación. ¿Por qué no realizan esto? Eso lo realiza la grabación del pasillo. Porque el auto dice que se grabe en todo lugar y en todo momento a las personas detenidas, y eso no es así. Solamente está grabado una zona muy concreta, la zona donde se encuentran las personas en el momento de estar detenidas, los calabozos y sus accesos. Por lo tanto, el auto se incumple. Pero es que además no están grabadas todas las horas en las que están sometidas las personas a detención. El auto dice en todo momento y durante todo el rato. Pues faltan horas. Lo que se nos ha enviado faltan horas. No hay sonido. Se ve que se abren las cancelas, se ve que se habla, se ve que se acompaña a la gente con gestos, pero no se sabe lo que se dice. Y los acusados denuncian amenazas. A lo largo de ese traslado, ¿ustedes grabaron la situación de Iñigo Gutiérrez? En el traslado no hay cámaras. La realidad es que la aplicación del protocolo Garzón en general no ha impedido nunca la práctica de las torturas a la persona que tiene bajo régimen de comunicación. Y en este caso es uno de los casos concretos en los cuales la aplicación de ese protocolo no evitó las torturas, como ahí consta con las denuncias de estas personas de haber sido objeto de torturas, a una de las cuales sigue todavía en investigación en los tribunales correspondientes. Hubo un caso de una persona que dijo que se le habían golpeado en unos testículos, donde le pudimos hacer la exploración. Hubo otra persona que tenía un hematoma en el ojo, que también le pudimos explorar porque además se veía sin premisa, sin quitar la ropa. Y creo que los forenses lo que habían puesto era que era una picadura de insecto. El protocolo de Garzón realmente no es más que un intento de salvar la cara a la Audiencia Nacional frente a las múltiples críticas y denuncias internacionales de la persistencia y aplicación de la tortura y malos tratos a personas detenidas en régimen de comunicación en la Audiencia Nacional, por orden de jueces de la Audiencia Nacional. Solamente lo aplican tres de los ex jueces de instrucción centrales, pero ni siquiera en esos casos se puede. Se ha constatado que no han servido para evitar las torturas y malos tratos. No se graba, a pesar de la orden del juez, casi nunca se graba el periodo de comunicación. Si se graba no es completo. Hay saltos importantes en ese tiempo de detención comunicada. Lo que se ve en ese vídeo es, tanto en una comisaría como en otra, un pasillo en el que se ven varias puertas, puertas de los calabozos donde estaban las personas detenidas y únicamente lo que se ve es como guardias civiles entran en los calabozos y sacan a los detenidos y vuelven a meterlos y vuelven a sacarlos. Únicamente la grabación se limita a un pasillo. Es decir, nosotros decimos que no sea cumplimiento al auto porque ni se graba a las personas detenidas en los traslados, ni se graba a las personas detenidas en las celdas, ni se graba a las personas detenidas cuando los guardias civiles las sacan literalmente de los calabozos. No sabemos a dónde van, no sabemos a qué los llevan. Usted prestó una declaración el 26 de julio del 2008 delante del FLED. Sí. ¿Recuerda usted si en esa declaración usted denunció los malos tratos que había sucedido? Yo no tengo ninguna confianza en el juez Garzón porque no tiene ninguna credibilidad a la hora de establecer ningún protocolo. Pero imaginémonos en el caso de que algunos magistrados, magistradas quieran realmente poner en marcha un protocolo estricto y duro y muy vigilante. Realmente, eso lo que denuncia es un déficit, es que estamos sospechando que la policía todavía puede torturar. Por lo tanto, lo principal sería tener la garantía absoluta de que en la formación de los policías y luego en su labor de persecución del delito, los policías no van a torturar. En este sentido, y antes me refería un poco a la importancia que tienen los jueces de instrucción como garantes de los derechos de los detenidos, yo creo que es especialmente importante o especialmente sangrante, que es lo que ha ocurrido con el juez Baltasar Garzón en estos últimos meses. Nos parece bastante vergonzoso el mero hecho de que ya se proponga un juez como Garzón para ocupar un puesto en un órgano como es el CPT. El CPT, para el que no conozca, es un órgano que depende del Consejo de Europa y es un órgano de prevención de tortura, sus propios nombres así lo dicen, es un consejo de prevención de tortura y es un órgano que fiscaliza a nivel de la Unión Europea todo lo que tiene que ver con la tortura, tanto de medidas de prevención, de aplicación, denuncias que se reciben, etc. Entonces, el mero hecho ya de haber propuesto a Garzón por parte del Estado español para ocupar ese cargo nos parece una vergüenza. Y el hecho de que no solo haya sido propuesto, sino que además haya sido elegido, nos parece especialmente sangrante e incluso de un cinismo que podríamos decir que no tiene parangón. Es decir, por delante de Garzón han pasado cientos y cientos de personas que han denunciado torturas. Tan solo en los últimos diez años tenemos constatadas que 151 personas denunciaron ante él, que habían sido torturadas, que les habían sido puesta una bolsa en la cabeza, que habían sido, incluso algunas, habían denunciado ante él que han llegado a ser incluso violadas, pues con palos o con diferentes métodos en comisaría, que han sido golpeadas, que han sido humilladas y que han sido al final, que han perdido casi su razón de ser de persona y, ni con todo, esta persona ha sido nombrada miembro de un comité que tiene que preservar precisamente eso, que no se torture. La mayoría se quejaba de golpes en la cabeza, no de gara intensidad, sino de baja intensidad, pero con tiros en la cabeza y en el cuello. Me preguntaban y me pegaban a mí en la cabeza con la mano abierta todo el rato, en los brazos también y amenazas y seguidos constantes y, como para mí, lo peor fue cuando me quitaban la ropa y me manoseaban entre tres, las tetas, la vagina y hasta que me pusieron también a cuatro patas en el suelo y uno de ellos estuvo con una especie de palo, no sé si de baqueta de batería o no sé lo que era, pues eso, rozándome entre las piernas hasta la altura de la vagina diciendo que me iba a violar, que ya había hecho eso con otras detenidas y que no le costaba nada. Gracias. 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 En general lo que muestran las imágenes es un trato indigno que es motivo suficiente para asegurar el maltrato de los detenidos y para que el juez, en su deber de salvaguardar la integridad de estos, también abriera una investigación por tratos inhumanos y degradantes. En este vídeo se observan varias formas y técnicas de tortura. Por un lado está claro el sometimiento y la humillación, que se observa claramente al ver cómo son conducidos los detenidos de la celda a las salas de interrogatorios de espaldas guiados por uno o dos policías. Se observa también posturas forzadas por la obligación de agachar la cabeza en las conducciones. Está clara también amenazas sexuales por el gesto genital de uno de los policías al abrir la rejilla y dar mensajes dentro de la celda de una de las detenidas, lo cual luego ha sido corroborado por la detenida misma y corresponde a tortura sexual. Obstrucción visual, cuando se observa en la mano de unos policías un antifaz del que también fueron testigos los médicos de confianza y esto crea desorientación en la detenida. Ocultación de la identidad de los interrogadores al estar en todo momento encapuchados, creando inseguridad, pánico y desorientación. Y se observa también la articulación motora y coordinación perjudicada en varios de los detenidos en las conducciones y eso puede ser debido a mareos, a golpes, a posibles desfallecimientos, a pérdida de conciencia o a interrupción del sueño. En uno de los interrogatorios me trajeron a la habitación contigua a mi novia que estaba detenida y eran constantes las amenazas con que le iban a violar, le iban a hacer lo que ellos quisieran que estaba en sus manos. ¿Qué termina? ¿Es como un tubo o algo por la vacina? Y no sé, o sea... Sí, por mi abogado, que el juez Garzón, delante de mi denuncia y de los dos compañeros, solicitó a la médica forense y al instructor de la Guardia Civil un informe sobre nuestra denuncia de torturas. Y en el informe firmado por el instructor de la Guardia Civil y la Leonora de Guevara, la médica forense, las conclusiones eran que todas las señales, todas las nafras, las señales que teníamos, lesiones que teníamos en el cuerpo, eran un producto de autolesiones. Gracias. 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 Gracias.